Un adversario menos poderoso, utilizando talento, inteligencia y las mismas o similares armas, tiene oportunidades semejantes. Como dijera nuestro comandante en jefe, Internet parece inventada para nosotros, en la seguridad de que la tecnología no es ni buena ni mala, sino poder en manos de quienes la tienen. La red de redes nos ofrece infinitas oportunidades que debemos aprovechar con total profesionalismo. Esta web es un ejemplo excelente de lo que podemos hacer para enfrentar la subversión ideológica. En las actuales circunstancias, Estados Unidos despliega contra Cuba una bien ilvanada campaña de desmontaje cultural con la historia como primer objetivo. El fin último es la introducción en los jóvenes cubanos de gérmenes de duda y desconfianza en la dirección de la revolución, su liderazgo histórico y la pureza del proceso revolucionario. La web Fidel Castro Ruth llega de manera oportuna y en un momento crucial para brindar armas y municiones a quienes se adentren en el conocimiento de nuestra historia revolucionaria. Como concepto, es mucho más que una enciclopedia sobre la vida y la obra de Fidel, pues se conjugan en ella una amplia diversidad de fuentes, discursos, intervenciones públicas, libros de y sobre él, fotos, videos, documentales, correspondencia, entrevistas, reflexiones, documentos cubanos y extranjeros que permitirán acercarnos de manera más objetiva a la realidad histórica en toda su complejidad. La cronología sobre la vida de Fidel es de las más exactas elaboradas hasta la fecha. La web es una respuesta activa, necesaria, valiente, ofensiva, como demandan los tiempos. En lo adelante, desde cualquier rincón del planeta, quienes tengan interés en estudiar la revolución cubana y la figura de su líder histórico podrán consultar nuestras fuentes y realidad vistas por nosotros mismos. Es esta, teniendo en cuenta el concepto de la revolución del compañero Fidel, una manera de emanciparnos. Concebida de conjunto por especialistas de la Universidad de Ciencias Informáticas y el equipo de Cuba Debate y con la colaboración de múltiples instituciones del país, tiene la peculiaridad de tratarse de un producto en permanente transformación al que podrá tributar toda persona que conserve un dato o documento valioso sobre la vida y obra de Fidel. Será, por lo tanto, un archivo vivo de la memoria histórica. La interacción con la UES será, además, un estímulo al enriquecimiento de la fuente para el estudio de la Revolución Cubana. Los documentos seleccionados con total rigor histórico son una garantía de la fidelidad del dato. El pueblo cubano, acompañando al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, ha sido capaz de construir una de las revoluciones más luminosas y puras que recuerde la historia de la humanidad. Sin embargo, no hemos sido capaces de escribirla en su cabal dimensión. Quizás lo reciente de muchos de los acontecimientos que le han gestado y consolidado hayan impedido hasta hoy el acceso a fuentes seguras para su estudio. Ello hace más meritoria la labor de los creadores de esta web al brindar acceso a informaciones de interés para todo tipo de lector. La web marca un hito. Al tratarse de la figura de uno de los líderes políticos mundiales más importantes del siglo XX, a quien los cubanos debemos absoluto respeto por su entrega sin límites a las transformaciones de nuestro país y del planeta en pos de un futuro mejor, quienes la administren, adquieren un compromiso histórico, moral, ante Fidel y ante sus usuarios. De fiesta estamos los historiadores con este sitio. De fiesta estará Cuba y el mundo. Un regalo de excelencia al comandante Fidel en su 90 cumpleaños. Para los gestores de la web, nuestro eterno agradecimiento.